6 mejores tijeras largas de podar ¿Necesitas una herramienta perfecta para podar ramas de árboles? Entonces busca las tijeras de podar telescópicas Airag. Estas tijeras son ideales para podar ramas de árboles de más de 6 centímetros de diámetro. Además, están equipadas con cuchillas de repuesto, y una corta rama de aso para una mejor precisión. También están disponibles con recubierta de teflón para una mayor protección. Así que no te quedes atrás si pide tijeras podar de Airag hoy. He estado usando estas tijeras de podar para casi un año, y no me canso de ellas. Son muy funcionales y además ofrecen una buena calidad. He podado muchos árboles con ellas y nunca he tenido problemas. La forma en la que cortan el árbol es perfecta, y las cuchillas de repuesto se guardan en la bolsa. Además, tienen una cobertura muy buena, lo que significa que no se pierden nunca. Son uno de los productos más importantes en mi jardín, y no puedo pedir más que estén en el mercado. ¿Quieres tener una herramienta perfecta para cortar el césped? La E-Cup ofrece sus tijeras de podar electrónicas, diseñadas para ofrecer una mejor experiencia de uso. Además, estas tijeras cuentan con una batería de larga duración que les da 12 horas de autonomía. Las tijeras están equipadas con una herramienta de corte progresivo para jardinería, olivos y otros árboles, que ofrece una excelente calidad de corte. ¿Te apetece probar estas tijeras de podar? La E-Cup es una marca que se ha ganado una buena reputación en el mercado de las tijeras de podar. Sus tijeras son muy fiables, y se pueden utilizar para todo tipo de jardinería, incluso para el huerto o los olivos. Tienen una capacidad de corte muy elevada, así que no tendrás problemas en cortar todo lo que necesites. Además, disponen de una batería que proporciona 12 horas de autonomía, lo que te permitirá realizar muchos cortes sin tener que preocuparte por el enchufe. Las tijeras de E-Cup son una excelente elección para cualquier jardinero. Si buscas una herramienta útil para cortar ramas y arbustos, es hora de ponerte en contacto con AIRAJ Ligeras Tijeras de Podar para armas gruesas. Estas tijeras son ideales para cortar ramas de hasta 38,5 centímetros de grosor, y están equipadas con una cuchilla SK5 para facilitar el trabajo. Además, estas tijeras pueden utilizarse para cortar ramas, y arbustos de hasta 3 centímetros de diámetro. Por eso es una herramienta perfecta para tu jardín. Para quienes necesitan cortar ramas y arbustos de forma sencilla y rápida, las tijeras de podar son una gran opción. Son ligeras y lo suficientemente robustas para trabajar con gruesas ramas, así como para cortar ramas de hasta 3 centímetros de grosor. Son ideales para jardineros y pueden servir tanto para el jardín como para el interior de casa. Además, están estrenadas con una cuchilla SK5, la mejor para la poda de ramas. Estas tijeras de podar electrónicas son ideales para cortar setos en tu jardín. Con un diámetro de corte de una pulgada, las tijeras de podar son muy eficientes para realizar este tipo de tareas. Las baterías de litio de 2000 mAh duran mucho tiempo, lo que te permite confiar en que estas tijeras de podar estarán funcionando durante todo el día. Además, las tijeras de podar están equipadas con un sensor que realiza una segunda búsqueda en caso de que el corte no quede perfecto. Así que no tengas más excusa para no cortar setos en tu jardín. Hoy quería compartir con vosotros una de mis herramientas favoritas, las tijeras de podar eléctricas Bravolu. Son una excelente opción para la jardinería, ya que son muy eficientes y se pueden usar en muchas situaciones. Son ideales para setos, árboles, etc. Su diámetro de corte es de una pulgada, lo que las hace perfectas para todos los tipos de setos. Además, tienen dos baterías de litio que garantizan una larga vida. Tijeras de podar eléctricas Bravolu son una excelente inversión, y espero que os gusten. Si necesitas una herramienta para cortar ramas grandes de árboles, las tijeras de podar telescópicas AIRAF 700. 1030 mm son la opción perfecta. Estas tijeras son muy eficientes y poseen una hoja afilada de acero que podrá cortar ramas de hasta 50 milímetros de grosor. También cuenta con cuchillas de repuesto para que puedas seguir cortando sin problemas. Las tijeras de podar AIRAF son una herramienta de gran ayuda para tu jardín. Hoy quiero compartir con vosotros una excelente opción para tener una herramienta perfecta para el jardín, las tijeras de podar telescópicas AIRAF 700. 1030 mm Estas tijeras son ideales para cortar ramas gruesas de más de 50 mm, con una hoja afilada de acero SK 5 y un mango de aluminio. Además, tienen cuchillas de repuesto, lo que significa que pueden manejarse muy bien con cualquier tipo de vegetal. Por último, las tijeras de podar son una excelente opción para quienes quieren equiparse con una buena herramienta para el jardín, sin gastar mucho dinero. Si estás buscando una herramienta útil y práctica para el jardín, entonces la ECAP Tijeras de Podar Eléctricas es la opción perfecta. Estas tijeras de podar son increíbles para cortar hortensias, viñedos, árboles frutales, entre otros. Además, poseen una gran capacidad recargable, lo que significa que puedes usarlas durante mucho tiempo. No te quedes sin ellas. He comprado estas tijeras de podar para usar en el jardín. Son muy baratas, y la calidad es bastante buena. Los controles son muy sencillos, y me permite realizar todos los cortes que quiera. La batería está muy bien hecha, y puede ser recargada mediante una clavija. Me ha gustado mucho este producto, y recomiendo este producto a todos los amantes de los jardines. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!